Hola amigos, bienvenidos a Yandelix, tu canal del 3 cubano. El vídeo de hoy pues es el tema el paralítico del triomata modos. Lo tengo en sol mayor Entonces este tema tiene una introducción, un tumbao bien característico, bien montuno, que es el siguiente ¿Se te nota serían? Re, sol, si, sol, re, sol, un. Re, sol, re, sol, si, sol, re, sol, e. Acuérdense bien Sol Después vamos bajando Descendemos al Fa mayor Para poner Mi mayor Con la séptima Para caer entonces a La menor Después Vamos a cromada Re mayor Re con la séptima Al Sol mayor Podemos otra vez tocar Re mayor Con su séptima Y Sol mayor Sería entonces Veinte años en mi término Me encontraba para Paralítico Y me vi un mundo místico Y me estoy para el trigénito Repetimos ahí Veinte años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Y me dijo un hombre místico Que vestir para el trigénito Suelta la muleta y el bastón Y podrás bailar el son Y podrás bailar el son Suelta la muleta y el son Y podrás bailar el son Aquí tenemos por ejemplo Este tumbado lo hacemos aquí En un Sol mayor Con la tónica en la primera Re Sol Si Mi Nota común Sol, la, si, do, re, mi Que es la sexta Nota mi En el caso de Sol mayor Y en el caso de Re Viene siendo la segunda La segunda, ¿no? La segunda de Re Sería entonces Despacito ¿Ok? Suelta la muleta y el bastón Y podrás bailar el son Ok, entonces Bueno, vamos a escogerlo Desde el principio A ver cómo lo Dijimos que íbamos a empezar Con ese toque tradicional ¿No? Haríamos Ok Y después entonces Bueno Hacemos pues entonces Sol, si, re, mi Sol, si, re, mi Sol, sol Sol, sol, sol ¿Eh? Pa, pa, tan Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Vamos a irnos a ponerle un poquito de ritmo A este son Vamos a ver cómo se escucharía esto Bien Con un poco de ritmo Vamos a ponerle entonces Sería entonces Veinte años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Que el vestir para este germino Veinte años en mi término Suelta la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol Suelta la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol Suelta la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol Suelta la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol Y podrás bailar el sol Suelta la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol 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 Y por favor Si ha sido así Apóyame Y seguirme apoyando Con tu like No olvides por favor Suscribirte al canal Activar la campanita Para que sigas recibiendo Todas las notificaciones Cada vez que cree O suba al canal Un contenido nuevo Así que muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!